Revista Remix presenta su número 180, Nueva York, con tapa del actor Robert Downey Jr. de los Avengers. La edición limitada de esta revista viene con el nuevo disco de tiesto Club Life 2, Miami, que incluye los remixes exclusivos de Somebody I Used To Know por Gautier y Paradise Remix por Coldplay. Búscanos en Facebook, Jenny, Musimundo, Personal Música y kioscos de todo el país.